se perdía la posibilidad del primero, primero que llegaría pero del otro lado Gemina Rolfo, mano a mano con Ramondegui, no la defiende bien Ramondegui levanta el centro y Wendy Carvallo agarra esa pelota de sobrepique para romperle el arco a Morán y poner el 1 a 0 una victoria merecida, justificada y que le daba el título de campeón del clausura a las chicas auri negras como llega Wendy Carvallo, como acomoda el cuerpo como saque fuerte pero que termina yendo al cuerpo de la arquera Peñarol es campeón del clausura